cómo activar o desactivar construcción turbo en fortnite si quieres activar esta opción en este vídeo te enseñar cómo puedes hacerlo es muy sencillo y además te voy a enseñar muy rápido voy a meter aquí dentro un momento lo que tienes que hacer es darle al botón de opción también lo puedes hacer antes de empezar a jugar en la pantalla principal lo puedes hacer cuando se te abra esta ventanita cuando lo has dado al botón de opción le das a la flecha hacia la izquierda y bajas hasta ajustes entras en ajustes y ahora como puedes ver arriba la izquierda pone vídeo pues le tienes que dar al r1 y te vas a juego debajo de juego pone idioma y región vale esos son como quien dice los apartados como puedes ver poner idioma y región movimiento combate pues tienes que bajar hasta construcción y luego en construcción la tercera opción segundo aquí la tercera opción como puedes ver construcción turbo si quieres desactivar le darías a no y si quieres activar por la pones así luego le das al triángulo recuerda para que se guarde vale y ya está y así sería así como puedes activar y desactivar la construcción turbo en espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me guste que te suscribiera hasta la próxima